Hola que tal amigos de youtube y suscriptores de mi canal bueno pues en esta oportunidad les traigo un nuevo video para el canal en el cual vamos a hacer uso de la crew la cual hice una encuesta en youtube preguntando si como le gustaría poder interactuar conmigo ya que pues yo no puedo hacer como saben mucho directo simplemente porque pues en numero uno mi conexión anda pésima y numero dos pues simplemente los videos como tiene muy mala calidad como la conexión es muy mala pues se ven mal se ven como si tuviera el teléfono dañado porque realmente mi teléfono anda super bien pero la calidad se pierde simplemente por eso mismo bueno entonces he decidido no hacer la crew simplemente porque ustedes votaron a favor de que usáramos mi crew casa de los beta y bueno pues sin más que decir esta crew va a ser la que vamos a utilizar para el canal de youtube y desde ahorita vamos a hacer un grupo de whatsapp en el cual se va a reclutar todos los miembros y amigos del canal todas las personas que se quieran unir a la crew ahí van a estar bienvenidos pero sin embargo quiero aclarar muchos puntos interesantes por ejemplo el punto numero uno al estar tu en la crew no significa que se te va a chetar la cuenta ese es para que lo tomen en cuenta las personas que no son modders y si tu vienes con ese propósito de que se te va a chetar la cuenta porque estas en la crew o estas equivocado yo normalmente cuando yo reclutaba a gente que estaba en mi crew lo hacía porque esa persona me demostraba a mi que era una persona confiable yo normalmente la gente que tengo en la crew para mi son como si fueran mis hermanos o mis hermanas simple y sencillamente porque somos un grupo somos unidos en un grupo me refiero a que yo te apoyo tu me apoyas es así así siempre se trabaja en este caso hay muchos amigos que también tienen su propio canal de youtube al igual como yo y bueno pues a todos ellos muchas gracias por apoyar mi canal y bueno pues a todas las personas que quieran como dije yo también puedo apoyar sus canales de youtube como yo no puedo hacer transmisiones y nada de eso simplemente pues estando en la crew ustedes me invitan a sus transmisiones en vivo y yo me uno a ustedes o sea me uno a ustedes y no pasa nada entonces así vamos a trabajar vamos a tratar de ser uno solo y apoyarnos como dije lo que más podamos y así va a fluir mejor y bueno pues para todos los que se quieran unir a nuestra crew o a mi crew casa de los betas están invitados voy a dejar el link en la descripción de este video para que se unan a la crew ahí estará el link de la descripción del video el link para poderse unir a la crew y bueno como dije eso será para todos mis suscriptores también que me siguen en mi canal y quieren jugar conmigo o simplemente quieren que hagan lobby pues por ahí por la crew se puede y a los que van a estar en el grupo de whatsapp pues ahí también vamos a compartir el grupo yo no lo he hecho el grupo la verdad porque pues la verdad yo con los amigos que estaba en la crew pues no teníamos grupo simplemente nos mandábamos mensajes por whatsapp y no teníamos ningún grupo de la crew o sea que básicamente en mi crew hay mucha gente pero a todos les mando mensajes personales yo no mando grupos pero ustedes a petición de muchos usuarios como dije y amigos quieren un grupo bueno lo vamos a hacer y es cuestión de que lo platiquemos bien entonces yo les voy a dejar en la descripción del video el link para que se unan a mi crew y posteriormente que se puedan unir a mi ya que es imposible aceptar todas sus solicitudes en mis cuentas porque simplemente sería algo imposible son muchos suscriptores bueno pues si te gustó el video dale like, comparte y suscríbete mi nombre es VanGualerMox nos vemos hasta la próxima chavos adiós, bye ahí estará abierta la invitación para todos ustedes crew, casa de los beta nos vemos bye 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 Gracias.